En el marco de un proyecto sociocomunitario de la Facultad de Ingeniería, particularmente de Ingeniería Mecánica, la propuesta es la vinculación con estudiantes de escuelas técnicas de nivel secundario. Así que para nosotros la verdad es un halago y una suerte disponer de una posibilidad de capacitación para nuestros jóvenes futuros egresados y más con un centro de mecanizado de esta envergadura, porque como todos sabemos son elementos de difícil adquisición para una escuela secundaria y bueno, creemos que va a ser muy importante en la formación de los futuros técnicos. Así que muy contentos en ese sentido. ¿Desde la escuela están haciendo experiencias similares los estudiantes? Bueno, nuestra escuela tiene una formación particular porque es una escuela aeronáutica. Son dos en la provincia de Córdoba y una está aquí en la localidad de Las Higueras. Tenemos dos especialidades, una es aeronáutica y la otra es aviónica. Y sí, la verdad que desde la parte aeronáutica, bueno, en la parte aeronáutica se trabaja todo lo que es estructura de una aeronave, planta motriz de una aeronave y los sistemas en general. Y tiene que ver mucho con lo mecánico, con lo metalúrgico. Así que sí, la verdad desde ese punto de vista tiene mucho que ver, está bien relacionado, inclusive la parte aviónica está muy relacionada con lo que es telecomunicaciones. La parte aviónica se referencia a la parte eléctrica, electrónica y de telecomunicaciones de una aeronave y de comunicación de una aeronave. Entonces está muy relacionado con la otra parte, también la otra ingeniería. Y ambas brindan un soporte importante o brindarían un soporte importante en la formación del egresado y también cumpliendo, como los chicos dicen, una función social. Los jóvenes por ahí pueden ir develando con anterioridad lo que les va a venir si decían estudiar una carrera universitaria.